Esta noche Que ya estar contigo Moving off your body Baby, it's you and me Atame Dame calor Dame tus besos y mucho amor Atame That's what I want All of your kisses and all of your love Eres tú La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Ay, esa era tu amor Esta noche Quería bailar contigo Shaking off your body You are so close to me You are so close to me Atame Siente calor Siente mi cuerpo Mucho amor Atame That's what I want All of your kisses and all of your love You are so close to me You are so close to me You are so close to me I want to be with you Forever Forever Y toda la noche Yo te diré Sé que siempre eres tú La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Hoy es solo tu amor La luz de la luna La luz del amor Baby, eres tú Baby, eres tú La luz de la luna La luz del amor Hoy es solo tu amor La luz del amor La luz del amor